qué tal amigos coleccionistas cómo están espero que estén muy bien como pueden ver tenemos cajita de matchbox pero aquí vieron el dato 50 vehículos diferentes en esta caja son tarjeta corta vamos a ver un poquito aquí en esa parte se ve un poquito de lo que viene en esta caja aquí vienen otros 25 entonces qué les parece si continuamos con el unboxing para que vean más a detalle cada una de estas piezas muy bien amigos caja sellada de todos modos como pueden ver están marcadas las piezas las que deben de venir en esta caja vamos a darle apertura corte por aquí y el último de este lado muy bien ahora sí vamos a sacar las primeras dos piezas que tenemos aquí desde el lado y la editor como pueden ver y como les dije tarjeta corta en estas cajas de matchbox qué les parecen díganme si les gusta vamos con el siguiente tenemos aquí este cadillac series 62 convertible coupe modelo 1941 es el 62 de 100 entonces solamente hay dos cajas de este tipo de 50 piezas eso digamos que nos tocó creo que nos tocó creo que la hay también de de matchbox 50 piezas siguientes tres tenemos aquí de este lado mazda cx 5 color azul se ve padrísima me gusta esta mazda muy bonito buenos detalles tenemos de este lado porc 911 carrera cabriolet verdecito y lo que me gustan de estos matchbox es de que le ponen buenos detalles un casting de llantas más bonito vamos con el siguiente dodge chargers modelo 2018 moradito muy bonito buenos detalles traseros como les dije en la parte de la entera muy pero muy bien vamos con otros dos tenemos aquí de este lado austin mini cooper modelo 64 color rosita detalles frontales muy bien de este lado ford bronco 2021 azulita me gusta bastante esta bronco parte trasera parte frontal vamos con este otro modelo 76 honda cvcc pueden chequearlo se ve muy bonito este fonda e me gustó bonito color se ven buenos detalles parte frontal también muy bien ahora vamos con este honda rite line modelo 2007 hasta que me entiende que está les parece se ve muy bien me falta un poquito más de detalle en la parte trasera y frontal vamos con este otro mini countryman modelo 2011 muy bonito bonito color de el body del cuerpo de carrocería me gustó también ahora vamos con este otro jeep renegade 2019 también muy bonita esto me gustó bastante cuando salió creo que salió en color verde primero pero en azul también se ve muy bien chéquenlo amigos coleccionistas que tal les parece vamos con este otro road strike esos de los que son camioncitos se ve muy bien este que será díganme amigos en los comentarios de que es este camioncito vamos con este otro tenemos aquí este skidster este pequeño tractorcito esta pequeña maquinita se ve muy bonita coqueta color verdecito llanditas negras tenemos de este lado alfa romeo guiula modelo 2016 chéquenlo su parte frontal también se ve muy bien en la parte trasera ahí tenemos plaquita excelente ahora vamos con este polis interceptor blanquito ahí se ve en la parte de tumbaburros faltó detalles traseros pero los laterales también se discute un poco otro camioncito este es uno de bomberos algo más creo que más clásico por así decirlo qué tal les parece vamos con este otro Ford C900 modelo 65 qué tal les parece esos camioncitos vamos a sacar más tenemos este Chevy Caprice Classic Polis este patrullito ya lo había visto no se me acuerdo si salió en Hot Wheels pero vamos a checarla díganme qué tal les parece vamos con este otro NGB GT Coupé modelo 71 amarillito vamos a checar si tiene buenos detalles en la parte trasera muy bien parece que sí la parte frontal también muy pero muy bien ahora vamos con este otro Porsche 918 Spyder también se ve muy muy bonito me gusta detallitos en la parte trasera la parte frontal igual muy bien el color me gustó el casi brillante también le quedó muy pero muy bien chequenlo aquí en el cartoncito vamos de este lado tenemos este otro Land Rover Defender 90 2020 azulita también se ve muy bonita qué tal les parece amigos les gustan estos de Matchbox y bien ahora vamos con este Ford Coupé modelo 1936 algo clásico algo de lo que ya está bueno de lo que ya casi no se ve en las carreteras qué tal les parece este Ford Coupé bueno vamos a seguir sacando más más casting de Matchbox aquí tenemos este International Terra Star este que es una ambulancia para médicos vamos a checar los tampos qué tal les parece falta un poquito de detalles pero muy bien se ve muy bonita esta ambulancia tenemos de este lado Curtiz Sport Car de 1949 algo clásico también chequen los detallitos aprecienlos un poco qué tenemos de este lado Dodge Charger modelo 66 este Charger me gustó bastante chequen la parte trasera se ve muy pero muy bien si no me equivoco este va a ser como el del General League a ver déjenmelo en los comentarios que no me acuerdo muy bien pero ustedes que tienen mejor el dato déjenmelo en los comentarios para saber si es el de General League siguientes dos piezas tenemos este Willis Jeep modelo 48 esta Jeep se ve muy bonita algo de camuflaje tenemos de este lado un camioncito de helados por así decirlo de chocolate Green King Ice vamos a seguir sacando tenemos de este lado Firecard de Matchbox qué tal les parece les gusta o no les gusta a mí casi no me gustó mucho pero veanlo a los que les gusta coleccionar todo este tipo de vehículos de construcción sin duda también este no puede faltar la aplanadora Road Roller díganme si les gusta vamos a hacer un acercamiento lo más cercano posible luego se desenfoca esta camarita vamos de este lado con este Corvette C8 2020 se ve muy bonito muy muy bonito esa parte trasera chequeamos parte frontal muy bien acercamiento tenemos de este lado Audi TT RS Coupé 2019 también este me gustó bastante buenos detalles buen casting de llantas tampos en la parte frontal como me gusta que tenemos acá de este lado también tampos muy bien vamos con el siguiente Tesla Model X este Tesla azulito me gustó bastante muy bien se ven los interiores perfectos detalles en la parte trasera en la parte frontal excelente me gusta que más tenemos por acá vean para los que les gustan los Polaris aquí tenemos este casting muchos a veces los buscan y vean sale de a uno obviamente en cada caja vean tenemos este Volkswagen Viro Convertible 2019 color naranja se ve muy bonito de hecho me gusta bastante bastante este Beetle buenos detallitos en la parte frontal trasera muy bien con plaquita casting de llantas le quedó muy pero muy bien y uno de los más buscados de Volkswagen obviamente de Matchbox vean nada más que tenemos aquí de este lado 1976 volkswagen golf mk1 color grisecito muy pero muy muy bonito chequenlo chequenlo que te les parece parte trasera no tenemos detalles pero parte frontal sin duda sin duda alguna se lleva las palmas esos aplausos por favor es el like si te gustó bastante este casting como a mí es el detallito del logo los faros y GTI excelente me gustó lo quieres en tu colección y recuerda amigo que si te gustó este casting o algunos otros más al momento que estamos subiendo este video los tenemos disponibles por si te gusta o te gustaría adquirirlos contáctame directamente a mi Instagram o directamente a mi Facebook muy bien amigos recuerden que tenemos envíos a todo México por paqueterías FedEx de HL Red Pack 99 minutos así que ese es uno de los preferidos así que date prisa continuamos con este Bentley Ventaiga un rojito que tal les parece igual buenos detalles en la parte frontal trasera excelente ahora continuamos con este Carveche South una camionetita no sé de qué sea esta camionetita pero parece que es como una recolectora algo así no sé muy bien pero déjamelo en los comentarios de qué es esta camionetita acercamiento para que lo cheques un poquito más ahora continuamos con este Subaru Forester 2019 esta camionetita también me gustó mucho pero mucho buenos detalles en la parte trasera en la parte frontal vean chécalo ahora continuamos con este otro Polaris también es también es la misma marca Polaris pero este es el Slingshot es de tres llantas pueden checarlo de hecho se me figuró un poquito como al Bull es uno de los autos mexicanos se me figura un poco más por el frente pero bueno no conocí este modelo por eso se me figura mucho a este Bull continuamos con este otro que tenemos aquí Mitsubishi 3000 GT modelo 1994 negrito detallitos en la parte trasera tenemos platita la parte frontal también excelente me gusta sin duda los Matchbox me dan un buen sabor de boca para coleccionarlos o también para hacer un cambio de llantas quedan perfectos nada más que tenemos de este lado Chevy Master Coupé de 1934 espero que lo chequen acercamiento ahora continuamos con este camioncito show mobile número 2 somos Matchbox que te les parece camioncito tal vez para hacerlo un custom y lo hagan como tipo de sabritas algo así por el estilo pero para el custom yo creo que les quedaría mucho mejor ya casi acabamos tenemos de este lado Land Rover Gen número 2 del 66 ese camuflaje que tal les parece ahora continuamos con el casting de la portada push and puller para que chequen los tampos si les gusta y recuerda que si te interesa contáctame para que no te lo ganen continuamos con este otro Playmonds Savoy de 1962 color blanquito buen casting de llantas en la parte trasera muy bien detalles parte de este frontal ni modos no tenemos detalles solamente puro relieve continuamos con otras dos piezas y ya de los últimos vean nada más otro de los que también buscan sin duda es este Nissan 350Z del 2003 acercamiento de este Nissan Z detalles en la parte trasera un poquito la parte frontal faltó pero sin duda también otro de los más buscados en Nissan y vean tenemos este Nissan 500 turbo 2019 también me gusta bastante el color azulito muy bonito detalles en la parte trasera en la parte frontal muy bien y ya casi acabamos vean nada más que tenemos aquí Chevy el camino de 1960 con un tono de pintura un poquito perlado pero es tono de rosa palo o palo de rosa o no sé como le digan pero es un rosa claro detalles en la parte trasera un poco ahí pueden checarlo en la parte frontal tenemos solamente relieve últimos dos y aquí tenemos este backhoe de macbox este tractorcito esta maquinita se ve muy bonita para que lo chequen muy bien el último de esta caja del día de hoy Subaru Zamba este como cañonitita por así decirlo está muy chiquita pero sin duda se ve muy coqueta muy bonita me gusta me gusta bastante y bueno hasta aquí con la caja de macbox 50 piezas muy bien amigos coleccionistas hasta aquí con el unboxing de esta caja de macbox 50 piezas sin duda me gustó bastante recuerden tarjeta cortita de macbox buen surtido me gustó bastante y no se nos olvide que si les interesa una caja de estas de macbox o una caja de hotwills pueden contactarme directamente a mi instagram al facebook o la pueden adquirir para más rápido en la tienda en línea y también si les interesa algunas piezas en especial obviamente me tienen con contactar mucho más rápido porque hay pocas destapé tres cajas y bueno recuerden si les interesa contáctame lo más pronto posible para que puedas adquirir las que te gustan y recuerden que hacemos envíos a todo méxico y muy bien amigos me despido y antes de irme quiero mandarles un saludo muy en especial a los amigos coleccionistas de colombia que cada vez nos van viendo más en colombia es el segundo país donde más nos ven y un saludo muy en especial si eres colombiano o mexicano déjame tu comentario acá abajo y si eres de otro país también déjame tu comentario para mi sería un gusto poderlo saludar en el próximo video vaya amigos los dejo y nos estaremos viendo en un próximo unboxing no lo sé si sea hotwills macbooks o que les parece si hacemos de mini gt sal amigos los dejo y nos vemos hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.